¿Qué tal viajeros? Yo soy Tommy y hoy nos encontramos en un nuevo video para este canal de Navegando en Videojuegos. Viajeros, viajeros, el día de hoy tenemos un video especial porque tuvimos la oportunidad de entrevistar a dos de los desarrolladores de Campos de Batalla, obviamente con todo esto nuevo que viene con la temporada 2. Entrevistamos a Alicia y a Dominic, entonces si quieren saber un poco acerca de las respuestas que nos dieron y todo lo que está pasando referente a Campos de Batalla de la temporada 2, los invito a que vean este video completo aquí en YouTube. Viajeros, viajeros, ya teníamos tiempo, tiempo de no vernos y aquí estamos una vez más para hablarles acerca, en esta ocasión, de Campos, Campos de Batalla, viajeros, una locura, todo lo que está pasando, todo lo que se reveló, entonces hoy me voy a enfocar, más que nada hablarles acerca de algunas preguntas que tuve la oportunidad de realizarle, les decía al inicio, a Alicia Cornelia, que es Game Producer, y a Dominic Calcos, que es Game Designer. Entonces, emocionado, viajeros, emocionado como siempre con esta oportunidad por parte de Blizzard, muchas gracias. Pero aquí lo importante, viajeros, aquí lo importante es que hay muchas cosas que a ustedes les han estado preocupando desde que se anunció todo esto. En mi caso, insisto, tuve la oportunidad de realizarles una entrevista, una breve entrevista, junto a otros medios de Latinoamérica. Voy a empezarles a comentar algunas de las cosas que tuve la oportunidad de preguntar, porque obviamente vienen muchas novedades. No sé ustedes si tuvieron la oportunidad de leerlas en la página oficial, pero basado en eso fueron mis preguntas. Una de ellas fue enfocado a que obviamente viajeros, a partir de ahora para Campos de Batalla, vamos a tener skins de héroe legendarios viajeros. Y eso me sorprendió, eso me sorprendió, porque los desarrolladores nos estaban comentando que obviamente esos skins van a tener sus propias líneas de voz, van a tener animación, entonces creo que viene algo muy interesante para esta cuestión de skins legendarios en Campos de Batalla. Y obviamente me pregunté, si ya tenemos skins de héroes legendarios, ¿qué es lo que nos haría falta? Skins diamante viajeros, skins diamante. Entonces les pregunté, les pregunté si estaban trabajando en algo, si podían compartirme algo referente a este cosmético que ya está, si no me equivoco, en estándar y también en mercenarios. Y obviamente la respuesta específicamente de Alicia fue que aunque quisiera revelarme algo respecto al futuro, no puede. Entonces digamos que se quedó ahí en el tintero, no tuvo una respuesta positiva ni afirmativa, pero le dio mucha gracia y eso se me hizo muy interesante, porque su risita me pudo haber revelado que tal vez estén trabajando en algo en el futuro referente a esto. Pero bueno, por el momento no lo sé viajeros, igual simplemente le hice una pregunta que le llamó mucho la atención. Ahora, la siguiente pregunta que realicé, obviamente basado en todo lo que se reveló en la página oficial, es que también, si se dieron cuenta, en la tabla de qué es lo que vamos a poder ganar mediante el pase de batalla, están algunos retratos de héroes raros, retratos de héroes legendarios. Pero si ponen atención también está la cuestión de los emotes, estos íconos que podemos poner mediante las partidas. Y lo curioso es que todos los emotes que van a estar dando son raros. Si ustedes lo ven en la página directamente dice que son emotes raros. Entonces, obviamente también me pregunté si va a haber legendarios en el futuro. Y pasó lo mismo que con las skins diamante, no me pudo dar una respuesta. Pero mínimo sembramos ahí la duda, viajeros, si es que está o no está trabajando en esto. Yo creo que es algo que quizás podríamos llegar a ver en el futuro. Dependiendo obviamente de cómo le va a ir a todo el sistema nuevo que viene, mediante la temporada número 2 de Campos de Batalla. Entonces, déjenme saber en la caja de comentarios ustedes qué opinan de esta nueva temporada que yo sé. Estoy a punto de abordar uno de los temas que seguramente más les interesa. No sé qué tanto puedo estarles respondiendo. Porque recordemos que yo entrevisté a desarrolladores. No entrevisté a ejecutivos. Entonces seguramente sé por dónde quieren ir con toda esta entrevista. Pero ellos me estaban comentando que, por ejemplo, durante la temporada 2 viene esta cuestión de las misiones. Es algo que creo que terminando la temporada 2 van a quitar y van a meter quizás otra nueva mecánica. O quizás otro tipo de esbirros. Porque también se les preguntó que, por ejemplo, los Nagas, que fue una de las últimas tribus que se agregó a Hardson, fue muy interesante a Campos de Batalla. Que si tenían pensados nuevas tribus. Por el momento no, viajeros. Obviamente recordemos que los desarrolladores siempre están trabajando en nuevas ideas para el juego. Pero por el momento no vienen nuevas tribus. Nos quedamos con la cuestión de las misiones. Pero que vendrá algo ahí en el futuro después de terminar la temporada 2. Que si no me equivoco va a estar durando 4 meses, viajeros. Una pregunta que se me hizo interesante. Se le preguntó a los desarrolladores. Fue alguien más de la prensa. Que si tenían pensado organizar algo tipo Farsights. Pero con Campos de Batalla. Que sería algo muy interesante. La cuestión es que ellos no están en la cuestión de eSports. O en la cuestión de los que organizan este tipo de eventos. Entonces, pues, obviamente no nos dieron una respuesta afirmativa. Pero creo que fue una idea muy interesante, viajeros. Imagínense una Farsight o un evento temático de Campos de Batalla. Obviamente me refiero a un evento presencial. No sé a ustedes qué les parece. Insisto, enfocado en Campos de Batalla. Podría ser algo interesante y algo que no se había visto presencialmente hablando. Entonces, ¿les gustaría ver un Farsight enfocado en Campos de Batalla? ¿Ustedes qué opinan, viajeros? Voy a hablarles un poquito acerca de lo que tenía que preguntar en la entrevista. Que obviamente tenía que ver referente a la cuestión de la monetización. De qué es lo que va a pasar ahorita en Campos de Batalla con el Season Pass. Sobre todo con el primer desbloqueable. Que obviamente tiene un impacto directamente con los jugadores free to play. Les pregunté que por qué fue esta decisión. ¿Por qué decidieron eso? Y obviamente ellos no tienen esas respuestas. No nos pudieron dar esas respuestas en la entrevista. Y creo que vuelvo al punto. Viene con lo mismo. Ellos son desarrolladores del equipo de Team 5. Pero no son los ejecutivos. Parece ser que esto viene más arriba de Blizzard. Entonces, pues no sé. Yo desde mi punto de vista. Como Tommy, como navegando en videojuegos. Creo que cuando tú limitas las acciones. De ventajas en un juego. Puedes afectar en este caso a tus jugadores. Entonces creo que está mal. Ojalá Blizzard rectifique y quiera dejar esta mecánica. Que antes estaba con los beneficios de Campos de Batalla. Ojalá la libere free to play. Pero no lo sé, viajeros. No sé qué vaya a pasar con esto. Obviamente ha sido todo un tema desde que se anunció esta nueva temporada. Que vienen cosas muy interesantes. Muchos de los retratos. De todo el concepto de la magia de Azeroth. Que está basado en anime. Y varias cosas que vienen muy, muy interesantes. Creo que se vieron opacadas. Con esto, ¿no? Con el pase de batalla premium. De Campos de Batalla. Entonces, sobre todo con el primer desbloqueable. Porque si dejáramos que el pase de batalla tuviera puros cosméticos. Sprints y todo. Todas las cosas que van a venir. Creo que tal vez no hubiera estado mal. Pero lo que sí molestó muchísimo fue esta parte, viajeros. Entonces, me gustaría saber ustedes qué opinan. Qué opinan de todo lo que viene para Campos de Batalla. Como tal dentro del juego. Con esta nueva temporada. Que desde mi punto de vista. Creo que está muy padre. Creo que me agrada que hayan agregado. Y que cada vez estén tomando más en cuenta Campos de Batalla. Obviamente es un modo tan grande. Tan grande que los directivos. Obviamente se han dado cuenta que es importante. Y quieren meter cambios. Cambios al juego, viajeros. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué les parece? Y pues nada. Será cuestión de tiempo para ver. Qué es lo que va a pasar con esta segunda temporada, viajeros. ¿Qué tal la vamos a estar viviendo? Déjenme saberlo en los comentarios. Para los que no me conocen. Yo soy Tommy. No se olviden de seguirme en todas las redes sociales. Suscribirse al canal de YouTube. De darle click a la campanita. Y nosotros viajeros. Ya nos seguiremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós.